de la ciudad de Puerto Berrío. Sorprendidas quedaron las autoridades al encontrar un fusil dentro de una vivienda en el municipio de Puerto Berrío. El hallazgo se dio en medio de operativos contra las bandas criminales de esa población. Este fusil AK-47 de gran poder fue encontrado por la policía y la fiscalía en una casa en el barrio Oasis de Puerto Berrío mientras realizaban allanamientos contra las bandas criminales, operativos que dejan siempre siete personas capturadas. Sorprendimos a dos sujetos que estaban guardando dentro de una casa un fusil de largo alcance, es un fusil AK-47, todos sabemos de que es un arma con gran poder de fuego. Haber sacado esta arma de las calles representa un logro para las autoridades que durante seis meses le siguieron la pista a estas personas quienes serían según la policía las encargadas del microtráfico y otros delitos. Se reunían, concertaban y coordinaban el accionar delincuencial en el municipio de Puerto Berrío. Varios de los capturados según el reporte policial purgaban condenas bajo el beneficio de prisión domiciliaria por otros delitos y ahora serán nuevamente llevados ante un juez que los determine culpables o no de los delitos imputados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!